Seguro que habéis oído hablar de la flor de loto en el Antiguo Egipto, pero ¿y si os digo que en realidad no son lotos? Si quieres descubrir el motivo y todo el simbolismo asociado a esta flor y su representación, quédate a ver este vídeo. ¡Te sorprenderá! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Egiptología MBG en el que voy a hablar de un tema que me apasiona. Mi nombre es Miriam Bueno, soy doctora en Egiptología y el tema de la representación de la flor de loto fue parte de mi tesis doctoral. Durante esta investigación descubrí cosas muy interesantes sobre ella que os quiero contar en el vídeo de hoy. Empezando de lo más conocido a lo que parece que no tanta gente conoce. La flor de loto en el Antiguo Egipto está asociada con el concepto de amor y es considerada como un símbolo de vida eterna y resurrección, pues se cierra por la noche y se abre al amanecer. Además, según el mito de creación hermopolitano, se pensaba que el dios Sol había nacido de una de estas flores. Ya he comentado en otros vídeos que los egipcios tenían varias cosmogonías o formas de pensar que el mundo había sido creado y esta de Hermópolis es una de ellas. El concepto del joven dios solar apareciendo como un niño sobre un loto se encuentra en el capítulo 15 del libro de los muertos o libro de la salida al día y se representa en el arte egipcio con la figura del dios Nefertem, señor de los perfumes. En la esencia del loto me centraré en un momento. En los textos de las pirámides, este dios es además nombrado como la flor de loto que se encuentra ante la nariz de Ra, pero también se relaciona en épocas posteriores con Horus y se creía que era hijo de la pareja formada por Tha y Sehmet. Sin embargo, en otras tradiciones se decía bien que era hijo de la diosa cobra Wadjet o de la diosa gata Bastet. Se suele representar a este dios con forma humana con un loto en la cabeza. Pero también podemos encontrarle con forma leonina o como he mencionado antes, con la forma de un niño sentado en el propio loto. Pero este Nefertem no es el único dios que aparece asociado a este símbolo. También podemos encontrar a los cuatro hijos de Horus sobre una flor de loto que emerge de un estanque ante el trono de Osiris. Y el capítulo 81 del conocido como Libro de los Muertos incluye fórmulas para transformarse en flor de loto, es decir, para conseguir el deseado renacimiento en el más allá. Esta idea es la que aparece, por ejemplo, en el famoso busto de madera de Tutankamón, en el que vemos cómo su propia cabeza está saliendo de una de estas flores. Por cierto, al ajuar funerario de este famoso faraón le he dedicado un vídeo anterior del canal que te dejo aquí enlazado para que puedas descubrir las piezas más fascinantes que se encontraron en su tumba. Así, la flor de loto ocupaba un papel simbólico muy importante en el arte del Antiguo Egipto, sobre todo en las escenas de banquete. Relacionado con los banquetes hay otro aspecto de las flores de loto. Se pensaba que su aroma tenía un efecto sedativo o hipnótico que influía en el comportamiento de los dioses y facilitaba la comunicación de los asistentes en el banquete con el más allá, es decir, tanto con los dioses como con los difuntos, algo buscado en la bella fiesta del valle, una festividad que se celebraba en la necrópolis tebana y en la que se solían celebrar los mencionados banquetes. Por otra parte, su esencia o aceite que se usaba como perfume se relacionaba con el propio sudor de los dioses. Sin embargo, existe la teoría de que la flor de loto, que científicamente sería Nelumbo, Nucifera y es de color rosa, no era conocida por los antiguos egipcios, sino que fue introducida desde la India en el periodo persa, es decir, en el siglo VI a.C. Es lo que comúnmente se conoce como loto sagrado. Lo que sí conocían los antiguos egipcios eran dos tipos de lirios acuáticos, el lirio azul, cuyo nombre científico sería Ninfea cerulia sabigni, y el blanco, Ninfea lotus lineus bildenau. Según nos explica Benson Harer en una de sus obras, que os dejo como siempre citada en la descripción, cuando la expedición napoleónica llegó a Egipto encontraron estos tres tipos de plantas, y los primeros expertos en botánica las confundieron. Además, en la botánica moderna el término loto se refiere específicamente al género Nelumbo, es decir, en este caso, a la flor de loto rosa, mientras que los lirios de agua del Nilo, el blanco y el azul, pertenecen al género Ninfea. Sin embargo, todas estas flores son familiares lejanos. Por ello, parece que las referencias a las flores de loto en el Antiguo Egipto son incorrectas, y en realidad estaríamos hablando de lirios. Sin embargo, los términos de loto azul y loto blanco están tan arraigados en la egiptología que esta denominación persiste como la habitual, aunque cada vez más escritos hacen referencia a esta confusión botánica. Además, existen diferencias notables entre ambos tipos de lirios. Mientras que el azul se abre solo unas horas por la mañana, el blanco lo hace de noche, y la forma de sus pétalos es distinta. Por otra parte, existe un debate sobre si los lotos, o mejor dicho, los lirios, del Nilo tenían o no propiedades narcóticas. Su naturaleza tóxica es mencionada en textos médicos como el papiro Evers, pero en este texto no se establece una diferencia entre el lirio azul y el blanco, sino que solo se ve la palabra sexén. Diferentes análisis han demostrado la existencia de alcaloides con propiedades psicoactivas en ciertas partes de estas plantas, como en las raíces o rizomas, que son solubles en alcohol y no en agua. Es por ello que estas flores eran añadidas al vino o a la cerveza para activar así su poder narcótico. De hecho, durante el Reino Nuevo Egipcio, es especialmente frecuente esta asociación entre el loto y el vino. Por cierto, de este periodo histórico he hablado en otro vídeo del canal que os dejo por aquí enlazado, por si todavía no lo habéis visto. Sin embargo, otros estudios como el publicado por Consell en 2008 niegan estas capacidades psicoactivas en estos lirios de agua. Por otra parte, hay expertos que sugieren que los recipientes decorados con lotos blancos contenían productos para consumir en su vida diaria, mientras que los recipientes decorados con lotos azules contendrían productos para ser usados en distintos rituales. Además, la representación en muchas ocasiones de los lirios azules junto a la mandrágora podría señalar su uso como símbolos eróticos. Esto ocurre de nuevo en las famosas escenas de banquete que encontramos en el arte del Antiguo Egipto, sobre todo en las tumbas privadas de la Dinastía XVIII. Si quieres que hable de ellas en el canal, solo tienes que dejarme un comentario en este vídeo. Espero que este vídeo te haya servido para conocer mejor estos símbolos tan típicos de la civilización egipcia. Si te ha gustado, compártelo para apoyar así mi proyecto de divulgación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!